Bueno, ya, ya, ¿qué pasó acá? ¿Qué problema hay? Bueno, es que mi nieta no sabe quién sos yo. Nos dice vos, vos habla todo en argentino, pibe. Argentino, pibe. ¿Ella es argentina? No, 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 no. Está hablando como argentina, pero ella no es argentina. Ella es colombiana. ¿Qué problema hay? No sé, pues, que yo sepa, eso se le borró la memoria, sí o sí. No, ella no se le tuvo que borrar la memoria. Es una niña, ¿cómo se le va a borrar la memoria? Pues, que yo me sepa, me contaron por ahí que ella iba a caminar en un día. Y de un segundo piso, le cayó una piedra, un balón, no sé qué le cayó. Y, pues, la esquina casi se va para el cielito por F. Pero, no, se salvó, la salvamos. Pero, no sé, se le tuvo que borrar la memoria por ese golpote. Golpo. El golpo. Y entonces, por eso le tuvo que pasar eso. Pero es que mi nieta es una niña. ¿Cómo le tiene que pasar esto? No sé. Y ahora, ella no puede hacer esto. Yo la quiero mucho. Pero, ella no se le tiene que borrar la memoria. Sí, no. Eso no se puede. No, espéreme. ¿Por qué? ¿Por qué le pasó esto? Yo sé que no es ninguna siente ni nada de eso. Pero, ella no nos acuerda de nosotros. Y yo la quiero mucho. Oye, tú eres un hombre. Un macho, macho peludo. No hagas eso. Tú eres un hombre. No llores. Yo sé que los hombres también lloran. Pero, tú eres un señor que no llora. Nunca te he visto llorar por nada. Pero, por hoy, pues, la primera vez que te voy llorando. Pues, sí. Porque, es que, ella, mi nietita, es muy especial conmigo. Y, pues, yo la quiero mucho. Y, tu mamá, tu papá también. Bueno, vámonos para arriba. Estoy súper triste. Toca decir, este, ya lo voy a tirar, este, me traiga una.